Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Tu Camino al Despertar. El día de hoy estoy con una invitada que me encanta tener acá, que es Judith González de Sana Tu Tiroides. Bienvenida, Judith. Hola, ¿cómo estás, Ileana? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Deben de ver el episodio anterior que grabamos Judith y yo acerca de igual temas tiroideos. Y el día de hoy le pedí a Judith que nos diera una lista de los alimentos que están dañando tu tiroides, que es un tema que nos preguntan muy seguido o que la gente no sabe. Y quiero que me cuentes, Judith, ¿cuáles son estos alimentos? Claro, pues va a ser bien importante también revisar que esto ha estado probablemente dañando tu tiroides no nada más ahora, ¿no? O sea, ahora que ya tienes algún diagnóstico, sino si no tienes problemas de tiroides es bueno que los empieces a eliminar. Entonces vamos a empezar por el más famoso que creo que es el gluten. Definitivamente es la proteína, la gliadina, la que causa problemas, ¿no? Y hay que entender que gluten básicamente es un aglutinante añadido. O sea, naturalmente en la naturaleza no lo encontramos. Entonces todo el pan y bueno, presente precisamente en esta proteína está presente en la cebada, el trigo y pues bueno, a veces también por contaminación en la avena. Entonces hay que entender que esta proteína pues a nivel molecular es muy parecido al tejido de la tiroides. Entonces ¿qué ocurre? Que cuando muchas veces cuando hay un problema de autoinmunidad, que es el 90% de las causas de hipotiroidismo, que es la enfermedad autoinmune más común en el mundo, entendemos que hay una permeabilidad intestinal. Entonces ¿qué significa esto? Que tu intestino tiene una pared muy inteligente y cuyas células cuando tú naces están juntas. Sin embargo, por el uso de medicamentos, muchísimo estrés, también deficiencias nutricionales y en general toxinas, estas células se van separando, generando estos agujeritos. Entonces tú imagínate que este intestino delgado, donde se absorben todos tus nutrientes, van a dejar pasar estas moléculas de gliadina, de esta proteína del gluten y se van a ir a la sangre. Entonces ¿qué va a decir tu sistema inmune? Oye, aquí tenemos un invasor, vamos a atacarlo. Y entonces llega un punto donde ya no distingue entre la gliadina que te acabas de comer y el tejido de la tiroides. Entonces empieza a atacar a tu propio cuerpo. Entonces eso tenemos que eliminarlo para que pueda poco a poco esta pared intestinal restablecerse y que puedas absorber bien los alimentos. Es súper sonado el gluten. O sea, sí creo que hay un antes y un después cuando eliminas el gluten. O sea, muchos síntomas que a lo mejor ni sabías que eran de la tiroides se desaparecen simplemente por dejar este ingrediente. No sé si a ti te pasó igual. Sí, definitivamente. Yo vi, y sobre todo lo vemos en la baja de anticuerpos, ¿no? Yo tenía anticuerpos de más de 600 y entonces un año estricto sin gluten bajaron a menos de 30, ¿no? Entonces sí es importante saber que cuando nos hacemos un examen de celiaquía, porque la gente dice, bueno, pues es que yo quizá, o sea, no tengo un diagnóstico de hipotiroidismo o de Hashimoto, pero hay que entender que los exámenes de celiaquía que se hacen solamente, digamos que testean para una de las variantes de esta proteína. Sin embargo, hay varias y puede ser que también sea sensible, ¿no? Entonces hemos visto también que cuando las personas se quieren embarazar, cuando dejan el gluten, lo logran mucho más rápido porque causa esta inflamación, ¿no? Entonces hay que saber que no solamente para las personas que tienen problemas de tiroides, sino prueba un tiempo, ¿sabes? Puedes empezar a eliminarlo entre, pues no sé, de 30 a 90 días y observa cómo se absorbe tu medicamento en caso de que estés medicado, ¿no? Y también, obviamente, si estás buscando balance hormonal, te puede ayudar muchísimo eliminarlo. Buenísimo. ¿Cuál sería el número dos? Los lácteos. Y aquí, obviamente, hay varias también condiciones asociadas que podemos prevenir si lo quitamos, porque hay que saber que el componente, digamos, principal de los lácteos, pues es un azúcar, ¿no? También la galactosa. Y la idea es de que el segundo ingrediente de los lácteos, pues es la grasa, ¿no? Y son principalmente grasas saturadas. Y sabemos que la grasa saturada y, obviamente, también el alto consumo de azúcar está muy ligado con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina. Evidentemente, todo esto causa inflamación. Y hay que saber que las vacas también son inyectadas con hormona de crecimiento. Entonces, ojo, si tienes nódulos de tiroides, puede ser que incluso tu nódulo tenga muchas de estas hormonas del crecimiento de las vacas. Porque, al fin y al cabo, todo lo que, pues, obviamente, metemos a nuestros cuerpos o lo que les meten a los animales también, evidentemente, nos van a afectar a nosotros, ¿no? Entonces, hay que saber que las vacas, pues, también tienen estos tratamientos de, pues, incluso de antibióticos, ¿no? Incluso también exceso de yodo por las infecciones que tienen, por todo el proceso de inseminación que tienen y toda la, pues, explotación, ¿no? Y el daño y las fisuras que pudieran llegar a tener en las ubres. Entonces, todo esto, incluso hasta restos de sangre, se van en la leche. Entonces, es importante saber que todas esas toxinas se van a ir acumulando, pues, en tu hígado. Y el hígado, precisamente, es el órgano responsable de la conversión de las hormonas tiroideas en su forma activa, que ahora vamos a ver qué relación tiene también con otras sustancias, que no necesariamente son alimentos, pero que sí son ingredientes en los alimentos que hacen que se robe el yodo, porque tú necesitas cuatro átomos de yodo para generar, digamos que esa es la T4, ¿no? Lo que se mide cuando es la forma de medicación que tomas. Pero para que se vuelva a la forma activa, se necesita esa conversión de T4 a T3. Entonces, la única manera en la que tú puedas tener esa buena conversión es de que tengas cuatro átomos de yodo, ¿no? Y esa conversión se da en tu hígado, en un hígado sano, en unos intestinos sanos también y en unos riñones que funcionen bien. Entonces, por mucho que tomes el medicamento, si no tienes estos tres órganos optimizados, pues, va, tu cuerpo va a sufrir o no va a poder convertir estas hormonas de tiroides. ¡Guau! ¿Cuál sería el siguiente, el número tres? Sí, pues, bueno, otro de los ingredientes también, obviamente, es el cloro. Y el cloro, pues, está lamentablemente presente, sabemos que en las albercas, ¿no? Hay todos los aditivos que se le ponen igual a los detergentes y también, obviamente, a los medicamentos. O sea, aquí también me gustaría hablar porque, por supuesto que nos preocupa, ¿no? Lo que hay en la comida, pero muchos de los medicamentos, los más usuales, el 93% de los medicamentos que son más consumidos, tienen cloro, ¿no? O tienen una base de este elemento. Y eso hace que también, precisamente, estos átomos de yodo le roban el espacio, el cloro toma el lugar del yodo, ¿no? Entonces, no hay manera de que puedas convertirte cuatro, tienes que tener cuatro átomos, ¿sabes? O sea, y si no hay, si hay ahí un cloro, ¿no? O hay un fluoruro, que ahorita también vamos a hablar de eso, pues, te va a afectar. Entonces, la idea es de que tengas mucho cuidado, precisamente, si estás, pues, utilizando productos clorados. ¿Y por qué? Porque pasa a través, también, obviamente, de la piel. Entonces, si eres nadador, te gustan los jacuzzis, es importante revisar tus niveles de yodo cada cierto tiempo. Y puedes aumentar, digamos, el consumo de alimentos con yodo en tu dieta. Y antes de que te suplementes, pues, obviamente, medirlo, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que estos compuestos organoclorados, pues, al final, disminuyen la hormona tiroidea y dañan también la glándula. Entonces, pues, sí, es fuerte. ¡Guau! Esa no me la sabía, Judith. ¿Cuál es el siguiente? A ver, síguenos instruyendo. Sí, la parte del plástico, o sea, y muchos alimentos, obviamente, están envueltos en plástico o, obviamente, o sea, transportamos la comida en un topper, ¿no? Entonces, es importante saber que estos compuestos generan, si están, por ejemplo, expuestos al sol, llámese los garrafones de agua, tú no tienes control sobre ese garrafón, ¿no? O sea, no sabes cuánto tiempo estuvo en un almacén. Y la idea es de que liberan estos compuestos químicos llamados bifenol A. Y el bifenol A, entonces, ten mucho cuidado también si estás acostumbrada a beber de botellas de PET, porque bloquea los receptores tiroideos. Entonces, estas son las puertas de entrada en las células de todo el cuerpo. Porque acuérdate que todas tus células tienen una cerradurita donde entra la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, es importante saber que, pues, bueno, el plástico y el bifenola genera, te digo, que esta inflamación, entonces, y también, digamos, que bloquea estos receptores de tus hormonas tiroideas. Entonces, es muy terrible. Y, pues, la idea sería, o sea, reemplazar todos tus toppers por que fueran de vidrio, que te compres un buen filtro de agua y que tu termo sea de acero inoxidable o de vidrio. Entonces, porque, pues, bueno, lamentablemente ahora también todas nuestras, o sea, gran parte del agua también incluso tiene hasta micropartículas de plástico por toda la ropa, por ejemplo, que se lava en el mar, ¿no? O sea, nuestras lavadoras, cuando utilizamos telas sintéticas, generan estos microplásticos desde los exfoliantes también. Y eso también está regresando a nuestros cuerpos. Entonces, sí es bastante alarmante. Pero, bueno, en la medida de que podamos consumir menos plástico, mejor. Claro. ¡Guau! ¿Cuál sería el número cinco, Judith? Es decir, el flúor. Y el flúor también es un compuesto que se encuentra, pues, ya sabes, en la mayor parte de los productos dentales. Y es importante saber que este elemento finalmente, pues, ataca también a la glándula pineal. ¿Y qué es lo que hace la glándula pineal? Se agrega melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, el flúor se absorbe muy fácilmente a través de la piel y las membranas mucosas. Entonces, cada vez que te lavas los dientes, aunque sea una cantidad chiquita, pero imagínate, multiplícalo por años de lavarte los dientes tres veces al día, o mínimo, ¿sabes? Dos. Al fin y al cabo llega y afecta la glándula pineal. También, obviamente, llega la tiroides y desplaza a esos átomos de yodo. Entonces, pues, la tiroides tiene dificultad precisamente para fabricar esta T4, ¿no? O sea, porque fabrica T4 con una cantidad adecuada de yodo. Entonces, pues, también es importante entender que el flúor a nivel médico se utiliza para apagar la tiroides. O sea, cuando hay un problema de Graves, que es la forma autoinmune del hipertiroidismo, se utiliza flúor para apagar la glándula. Entonces, está súper loco porque en algunos países incluso el agua tiene flúor. Y, pues, ahí lo que es indicado es tener un filtro para poder tomar un agua que no tenga flúor, ¿no? Entonces, es importante saber que el flúor, pues, es literal un veneno para la tiroides. Entonces, de preferencia, evitar el consumo precisamente de pastas dentales con flúor. Y consultar, obviamente, con tu dentista si es necesario, si ya tienes una condición de hipertiroididad, que estrictamente te pongan este tratamiento. Si lo puedes evitar, hazlo, porque estarás también envenenando menos a tu tiroides. Entonces, ¡guau! Está muy cañón. O sea, es que por todos lados estamos afectando la tiroides. Y la tiroides es tan silenciosa y tan guerrera que no dice nada hasta que, de plano, ya tienes una superinflamación, ya tienes una condición autoinmune. O sea, pero viene de algo crónico, de algo que pasó durante toda la vida. Sí, y aparte, sí, o sea, definitivamente es el soporte, también a nivel energético, también nuevamente del sistema nervioso. O sea, digamos que la glándula pinealapituitaria se apoyan de una tiroides sana, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, dar a conocer esta información, porque claramente a nosotras, que tuvimos una condición tiroidea, nadie nos dijo nada, ¿no? Y de repente, ¡hola! Aquí ando, te he cuidado. ¿Y ahora qué vas a hacer tú por mí ahora, no? Entonces, algo que también es importante saber del flúor es que, así como la cantidad que se ingieren los medicamentos, pues, es poquita, ¿no? Pero es así, como crónica, y evidentemente ya llega a contribuir a una condición de tiroides, pero también no es nada comparada con los medicamentos florados, que se llaman el grupo de las quinolonas. Entonces, es importante saber que, pues, muchos de estos medicamentos, pues, generan, o sea, tienen esa base de flúor, y si les interesa saber cuál es, justamente en la próxima edición de la newsletter, vamos a hablar sobre esto, y, bueno, también se pueden suscribir precisamente en la página de Sanatutiroides, o pueden ver incluso la masterclass, y ahí ya les estarán llegando noticias de esto. Aquí abajo les vamos a dejar toda la información, y también para los que nos escuchan en Spotify, aquí abajo va a estar el link de Sanatutiroides para que vayan a escuchar toda la información. Exacto. Sin embargo, pueden empezar a googlear, ¿no? Si su medicamento es una quinolona, pues, tiene base de flúor. Entonces, hay que, en la media de lo posible, pues, evitarlo. Y ver de qué otra manera ese tratamiento que estás llevando, cómo lo puedes aminorar con otros modos de estilo de vida, que eso es lo que hacemos nosotros en Sanatutiroides, complementar el tratamiento médico. Sin embargo, de nuevo, ¿no? O sea, sí hay efectos secundarios, evidentemente, en algunos medicamentos, probablemente en todos, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, el uso crónico de esto va generando lo que hablamos al principio. O sea, un excesivo contenido de toxinas en el hígado y, en general, en todo el cuerpo. Entonces, vamos a hablar de otro que se llama el bromo. Y este es otro compuesto que también compite con el yodo, ¿no? A veces lo puedes encontrar como bromuro. Entonces, está presente en varios alimentos, como el pan, productos de panadería específicamente, los refrescos en el Gatorade. Y se ve como aceite bromado, vegetable, o lo puedes encontrar en las etiquetas como BVO. Y se ha utilizado desde los 30 para ayudar a quitar el sabor extraño del agua, ¿no? Entonces, para algunos refrescos, se utiliza como emulgente, en especial el Mountain Dew. Y algunas bebidas energéticas. Y alguna vez se refirieron al Mountain Dew como un arma de destrucción masiva en una lata, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado también con esto. O sea, porque asumimos que, pues bueno, hay ciertos controles, no los hay, ¿no? Entonces, también algunos productos horneados, y esto mucho tiene que ver con... Es que cada vez que como panadería, ¿no? O sea, sí puede ser el gluten, pero también puede ser el bromo. Entonces, puede ser que también algunas harinas puedan contener incluso bromato de potasio. Eso lo pueden encontrar igual en... Vean las etiquetas. ¿Y qué es eso? Es un acondicionador de masa. Entonces, es importante, cada vez que veas eso, bromato de potasio, evitar eso. Entonces, hay algunos medicamentos que también tienen bromo, que pueden ser los inhaladores, ¿no? El atrovent, el atrovent nasal, spray, medicamentos para úlceras. Y entonces, ¿qué causa este bromo? Además de que compite con el yodo, naturalmente, que hace que tu tiroides funcione bien. Pues bueno, puede causar esquizofrenia, paranoide, todo tipo de problemas psiquiátricos. Entonces, si se ingiere en exceso, puede provocar acné grave, erupciones cutáneas, fiebre, dolor abdominal, arritmias cardíacas y sabor metálico en la boca. Entonces, sí son cosas que la verdad están de miedo. A ver, por eso muchas personas, cuando hacen un cambio en su estilo de vida, pueden sentir el cambio que a lo mejor nunca sintieron con un tratamiento o con medicamento. Y como dices tú, a lo mejor no es el gluten, a lo mejor era el bromo. Y estaba ocasionando esos temas psiquiátricos. O sea, está cañón. Está muy cañón. Y fíjate que se me estaba olvidando otro, que es la soya. Y pues bueno, finalmente, si está comprobado que es goitrógeno, ¿qué es eso? Pues precisamente impide el funcionamiento correcto de la tiroides. Y hay que recordar que es mucho mejor elegir alimentos que tengan la menor cantidad de ingredientes, a veces en estas modas y hola vegana de yo prefiero comer el tuforky o cosas así, ¿no? Cosas que son ultra procesadas. Es, la verdad, súper desconfiable comer un queso que tiene más de 20 ingredientes, una carne que tiene 40 ingredientes. Mejor come del pavo. Solo tiene pavo y ya, ¿no? Entonces, es importante entender que muchas de estas carnes de soya, pues básicamente es alimento plástico. O sea, es demasiado procesado. Y precisamente, pues, comer seguido este tipo de alimentos basados en soya, pues usualmente además están genéticamente modificados. Y todavía se desconoce a largo plazo el efecto que esto pueda tener en la salud. Y muchos de estos alimentos son experimentos, ¿sabes? Entonces, realmente, pues la naturaleza es muy inteligente en cuanto a que si ve presente algunos de estos elementos que acabamos de hablar, los almacena, sobre todo en la grasa, ¿no? Ahí se va porque nos protege la grasa, pero en general también cuando hay un sobrepeso, que es muy común en problemas de tiroides, podemos ver que hay dificultad para perder peso. Y usualmente es porque el cuerpo está bien intoxicado. Y entonces el cuerpo dice, oye, yo no voy a quitar este peso porque me está protegiendo. En lugar de que se vaya al cerebro o que se vaya, pues, a otros órganos vitales, lo voy a guardar aquí en la grasa. Yo no voy a quitar esta grasa resistente porque estoy protegiendo a la persona, ¿no? Y cuando la persona, pues, piensa que, o se quiere deshacer precisamente de esa grasa, cuando en realidad su cuerpo lo ha estado protegiendo todo este tiempo. Otra manera en la que todas estas toxinas se observan, pues, son los nódulos de tiroides, ¿no? Que es este esfuerzo del cuerpo de encapsular todos estos elementos. Y claro, si la persona nunca puso atención en su alimentación, sanó la causa raíz tanto física, que es en este caso las toxinas, pero también hay toxinas energéticas de cómo te sientes la mayor parte del tiempo, eso va a determinar tu expresión genética. Entonces, al no tratar la raíz, pues, evidentemente el nódulo crece y crece y crece y puede volverse maligno. Entonces, la idea es de que sí pongamos atención en cómo nos estamos tratando y también investigando qué le estamos metiendo a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, las mejores medidas precisamente para poder prevenir este tipo de problemas es teniendo conciencia de cómo me estoy relacionando yo con mi cuerpo, con la comida, y que yo sepa con todo conocimiento de causa que estoy comiendo, ¿no? Y realmente priorizar esto te va a, pues, bueno, dar muchísimos más años de tranquilidad. Entonces, considera que, pues, bueno, gracias también, Iliana, por estos espacios, porque al fin y al cabo, ¿no? No estaba planeado, pero creo que es un tema muy importante. No estaba planeado en tu vida ni en la mía, pero algo nos llevó a ti. Y sabes que mucha gente me pregunta, mucha gente me escribe, porque obviamente conocen la historia. Te digo que uno de nuestros episodios más escuchados es el anterior que tuve contigo. Hay mucha falta de información de personas con temas tiroideos y muchas veces hay muchas personas que están pasando por esto y confían solo en la pastillita, en el eutirox o en lo que les esté dando el doctor, pero puede haber otra manera de sentirte mejor. O sea, no estoy diciendo, obviamente, que dejes tu pastilla ni tu hormona, cosa que en mi caso no puedo dejarla porque ya no tengo tiroides, pero hay cosas que puedes cambiar que te van a hacer sentir muchísimo mejor sin ayuda de antidepresivos, sin ayuda de ansiolíticos, que se los juro que yo estaba, o sea, estuve ahí en el hoyo y Judith estuvo ahí conmigo. Y con estos cambios, y como dices tú, también sanar el problema emocional de raíz, porque no nada más es un tema físico, es también un tema emocional, es algo que me encanta de lo que haces en sana tu tiroides y yo creo que todas las mujeres con temas autoinmunes de tiroides tienen que conocer esta información y hacerse cargo, empoderarse de su tema de salud. Definitivamente, sí. Y tú y yo que lo vivimos, sabemos que la respuesta ante un problema de estos, desde el punto de vista del sistema de salud, es todavía muy incompleto, ¿no? O sea, sí es una partecita importante, pero no es lo más importante. Creo que hay algo muy decisivo que es tal cual decisión es quitar todas las demás opciones, ¿no? Y esto tiene que ver con la voluntad de querer estar bien, que tú y yo creo que establecimos esa intención antes de llegar a un resultado, ¿no? Y entonces, una vez que lo decides, hay que informarse. Y yo por eso es de que les invito a ver la masterclass donde precisamente les compartimos el proceso que Liliana y yo pasamos. Y este es un proceso que va obviamente a tres niveles. Por un lado, la parte física, donde sí es importante revisar qué está pasando con estas toxinas, cuáles tienes, si traes metales pesados, radiación, deficiencias nutricionales, si traes infecciones. Porque también pensamos que cuando reducimos un montón, ¿no?, de alérgenos de esta dieta, ya va a suceder. Si tú llevas tres meses eliminando continuamente alimentos y no ves ninguna mejora, es porque probablemente hay una infección. O puede ser que traigas anemia, o puede ser que haya alguna infección de vías urinarias. No lo sabemos, ¿no? Entonces, es importante no solamente considerar que tienes una condición de tiroides, solamente ver eso. Haríamos todo un escaneo a nivel global para entender cuál es tu punto de partido. Y ya después de ahí, también ir trabajando el siguiente nivel, que es la parte emocional y energética de tu sistema. ¿Por qué? Porque tú actúas en base a quién tú crees que eres. Entonces, tenemos que trabajar precisamente en una identidad nueva y eso hay que también trabajar con el inconsciente, ¿no? Ir hacia atrás. Y entonces, a mis pacientes les pregunto, ¿qué ocurrió entre los siete y los once años? Con eso vamos a saber tu arquetipo. Y también platicar qué pasó diez años antes de que ocurriera tu diagnóstico. He encontrado este patrón, ¿no? Entonces, desde que tú también sepas armar un plato, que te alíes con la comida, porque creo que al final pues puede ser una gran, un gran aliado. Y por otro lado, vemos temas también del alma, porque no hay una pastilla para que sane todos esos, el trauma acumulado que llevamos como colectivo, como transgeneracionalmente hablando también. Entonces, es una colaboración evidentemente con la comunidad médica, pero tú al frente como líder. Porque al fin y al cabo nadie puede hacer este trabajo de conciencia, una pastilla no lo va a solucionar todo. Y sabemos que pues estamos como humanidad todavía encontrando nuestro lugar. Y esta creo que es una enfermedad que es muy, digamos que refleja todos los paradigmas que se necesitan caer, ¿no? Como este también, esta tiranía que tenemos hacia nuestros cuerpos. Entender qué es lo, o sea, es la relación que tenemos con la suficiencia, con los límites, con la sexualidad, con la feminidad y la masculinidad, ¿no? Entonces, no lo veo negativo en el sentido de pues es que es una maldición especialmente para las mujeres, sino como un gran despertador, ¿no? O sea, ¿por qué a ti, a mí y a millones de mujeres las están despertando o nuestros propios cuerpos nos están reclamando? Es porque necesitamos hacer las cosas diferente, punto, ¿no? O sea, esto no va a solucionarse como cuando me comentaron tómate esta pastilla y sigue con tu vida normal, no tiene sentido. Entonces, sí hacernos cargo va a traer muchos regalos, ¿no? En lugar de verlo como, pues eso, una maldición o algo, en realidad, qué oportunidad tan grande de poder parar y elegir diferente. Entonces, es bueno que ya lo podemos ver así y estoy segura que muchas mujeres a lo mejor lo quieren llegar a ver así como un regalo, como una oportunidad, pero a lo mejor están atravesando ese proceso horrible que tú y yo vivimos en algún momento y espero en verdad que esta información les llegue. Sí, así sea. Muy bien, querida. Muchísimas gracias, Judith. Espero que muchísimas personas te escriban, tomen toda la masterclass y tomen más cursos de todo el programa que tú haces. A mí me funcionó muchísimo y aquí abajo les vamos a dejar toda la información. Gracias. Bye, bye. Bye.